Que quiera iniciar una relación seria y bonita, principalmente eso, y bueno, que sea, y que me quiera, tal como soy. Un gusto verte aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, cuéntame, ¿qué nos cuentas sobre ti? Bueno, sobre mí les puedo decir que soy divorciada, ya hace muchos años, mis hijos, tengo dos hijos, pero ya están grandes, el mayor ya es prácticamente independiente, y mi segunda hija está terminando la universidad, pero ella vive fuera, entonces yo vivo sola prácticamente. Tengo mi propio negocio hace 20 años, tengo un centro de estética donde me gusta trabajar mucho y recibimos también muchas personas de diferentes partes del mundo. Bueno, eso, tengo dos hermanos que somos muy unidos, me gusta viajar, me encanta viajar. Sí, Gloria, me comentaste que habías estado por Europa ahora poco, cuéntanos, ¿qué te pareció? Bueno, como siempre digo, todo el mundo debería ir en algún momento de su vida a esa parte del mundo, a ese continente que es maravilloso, tiene mucha cultura, mucho que ofrecer. Claro, y cuéntame, ¿qué cualidades buscas en un hombre? Bueno, en un hombre busco siempre que sea honesto, que sea sincero, que sea responsable, que quiera iniciar una relación seria y bonita, principalmente eso, ¿no? Y bueno, que sea, y que me quiera tal como soy. Por supuesto, eso es lo que todos buscamos, especialmente las mujeres peruanas, buscamos un hombre que tenga virtudes, que sea una persona con principios, una persona que realmente quiera un compromiso serio. Bueno, ahora, cuéntanos, ¿cómo sería tu cita ideal, Gloria? Mi cita ideal, con un caballero, bueno, no sé, una cena romántica, me gustan mucho las rosas, me gusta el champán, un sitio bonito, tranquilo, una conversación amena. Básicamente, y principalmente eso, ¿no? Y conocerse, o sea, interactuar, preguntar el uno del otro con confianza, eso. Y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el Perú? Cuéntales a los caballeros, ¿qué puedes visitar aquí en el Perú? Tú que has viajado tanto, tienes mucho por decirnos. Bueno, sí, me gusta mucho viajar, efectivamente, en el Perú, es maravilloso, amo el Perú, me encanta mi país, siempre lo comparo con otras ciudades y digo, ¡Ah, esto se parece mucho al Perú! La montaña, bueno, la sierra, la selva también, particularmente la selva no me gusta mucho por el calor, pero tiene maravillosos paisajes, la gente es muy amena, la comida es muy rica, y bueno, la comida de Perú, en todas partes donde vayas, es buenísima. Y los paisajes en la sierra son maravillosos. Y bueno, una pregunta que a muchos de los caballeros les inquieta es saber, ¿si estarías dispuesta a quizás dejar el Perú por amor? Tú sabes que es una pregunta muy importante. Claro, sí, por supuesto que sí, como digo, yo estoy prácticamente sola, paso los abogos en la noche sola, así que sí, quisiera tener una pareja real, de verdad, cerca a mí, y sí estoy dispuesta a dejar mi país. Finalmente, invita a los caballeros interesados en ti a conocerte. Bueno, invito a los caballeros interesados, que les guste, y que podamos interactuar de alguna manera, y si vienen a conocerme, bueno, me gustaría mucho, ¿no? Claro que sí, y viceversa. Muchas gracias, Gloria, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros, contarnos sobre tu experiencia, ¿no? Y bueno, esperamos verte más seguido aquí también en la oficina. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, ahora, chicos, ustedes han visto ella, y ella es una verdadera mujer. Su código es 211990, así que puedes teléfono, enviarle a ella, tal vez un video, tal vez una foto, 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 tal vez una foto. Bye. Chao. Hi, I'm Carolina from Lima, Peru, and I would love to meet you, so I invite you to write me, and you can find my ID number on the webpage. So, for the other side, I have a news for you. We are planning to have a Lima, Peru tour this month on October 17th. So, I would like to meet you, so please don't forget. Searching for that one special woman to complete your life? Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Perudating.com 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 Perudating.com